Mijime en Casa, episodio 106 Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MijimeEnCasa.com y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de Mijime en Casa el programa La Radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Bien, ya sabéis que en la parte de entrenamiento me gusta tocar el tema del minimalismo o correr descalzo, andar descalzo y tal, me parece bastante importante y por qué no decirlo, me encanta y bueno, está bien hablar de cosas, traer estudios, teoría pero el movimiento se demuestra andando y hoy os traigo una especie de... no sé cómo llamarlo os cuento una experiencia andando por los bosques de Irati unos bosques que hay en una zona de Navarra que es una auténtica maravilla todo verde, unas sendas, unos alledos una auténtica gozada que vayáis descalzos o vayáis con botas es totalmente recomendable entonces bueno, pues la idea principal es contaros un poco la experiencia que muchas veces, pues a veces, como os digo nos quedamos en lo teórico y igual transmite más y es más importante las sensaciones un poco que transmitimos personas a otras que igual la teoría en sí bueno, antes de pasar con el episodio en sí quiero hacer una advertencia porque esto es importante andar descalzo principalmente por el monte requiere adaptación si no tienes mucha experiencia con este tema puedes probar algún tramo que te veas muy cómodo pues eso, que sea hierba o que sea una sendita muy plana puedes probar unos metros pero no intentes hacer un recorrido completo que no conoces si no tienes experiencia y aún así por muy experimentado que seas lleva siempre siempre algo de calzado en la mochila por si las cosas por si las cosas se tuercen más aún si es época de frío o vas a una zona de montaña esto, tenedlo claro yo he hecho estas rutas he ido en familia y tal rutitas cortitas de 10-12 kilómetros incluso menos y aún así siempre llevaba las fue en verano pero siempre llevaba las sandalias en la mochila no sabes si te puedes cortar o la cosa se pone muy fea e incluso si vas a un sitio que hay cierta altitud o sea, llevar unas botas porque a lo mejor bueno, ya os he comentado alguna vez cuando hablé de un invierno descalzo que me llevé botas y las usé o sea, ahí no hay que sentirse mal ni mucho menos una cosa es experimentar ir descalzo hasta donde podemos con cierta comodidad o un poco de incomodidad buscando la adaptación y otra cosa es hacer el idiota lo digo así con una palabra un poco fea porque es serio o sea, no podemos meternos en, no sé a subir un 2000 en invierno nos cambia el tiempo y tenemos un problema ¿vale? si vamos por ahí descalzos una cosa es experimentar y otra cosa es hacer el el tonto bueno, bien dicho, esta advertencia me he puesto así un poco serio recordaros bueno, sobre esto hay un curso de minimalismo básico sobre cómo empezar con esto del minimalismo ¿vale? más hablando del calzado del día a día cómo ha ido evolutivamente ahí lo tenéis en mijimencasa.com tenéis ese curso y un montón más sobre flexiones dominadas planificación slackline este último de este meses de fondo o sea, ahora estoy preparando el de Foam Roller el de liberación miofarcial que es muy muy interesante ¿vale? voy a traer protocolos de los estudios que mejoras se han obtenido en los diferentes estudios ¿vale? con qué protocolos o sea, en cuanto a flexibilidad que se gana flexibilidad en cuanto a recuperación que también es verdad que se recupera antes bueno, pues en el curso os lo contaré bien después de la mini publi esta de todos los días vamos ya con el con el episodio en sí bueno lo que os comentaba pasear descalzo por las sendas cubiertas de hojas de un alledo es uno de los grandes placeres de esta vida y si no lo habéis hecho por favor hacedlo aunque sea otoño que mejor que otoño que es un manto de hojas pero bueno estos alledos al final pues como están ahí en la humedad y tal yo creo que tienen hojas en el suelo todo el año aunque sea un trámito corto pero quitaros los zapatos por favor y probadlo porque es una auténtica maravilla bueno esta pequeña guía que os voy a comentar que tenéis en la web también ponéis he descubierto una cosa no sé si funcionan todos los navegadores este es el episodio 106 ponéis mellimencasa.com barra 106 y automáticamente os redirige sobre todo en este en concreto porque bueno aparte de tener imágenes bastante aclaratorias de cómo puede ser el terreno pues oye para tener la referencia de la ruta los nombres de las rutas que son un poquito así más técnicos para que los tengáis ahí por si vais a Irati y queréis probar pues cuál puede ser la mejor para probar descalzo y tal bueno que es el al final el objeto un poco de esta guía bueno y en esta pequeña guía recojo rutas que hice por la selva de Irati ¿vale? saliendo del parking de las casas de Irati o sea la selva esta de Irati tiene un parking ahí en medio del corazón más o menos que tienes por ahí llegas en coche por una carretera así bastante de montaña estrechita y ahí pues te dan un hay unos guardias forestales súper majetes vamos chicos y chicas súper majetes todos súper simpáticos que os van a recomendar pues en función de vuestro nivel y lo que queráis pues qué rutas podéis hacer ¿vale? que serán gran parte pues de las que os comento yo de las que voy a hablar yo por aquí deciros que estar en el parking cuesta cinco euros por coche aunque si estás alojado en los municipios cercanos o haces una compra de cierta cantidad pues te dan un ticket y solo te cuesta dos ¿vale? pero bueno que lo sepáis y no hacen descuentos por ir descalzo bueno normalmente hice una media de diez kilómetros al día ya que iba con dos peques de cinco y siete años que aguantaron como unas máquinas ¿vale? todas las rutas y esto hizo que los ritmos no fueran muy altos y pudiera ir descalzo casi la totalidad de las rutas si hubiera ido a hacer pues 20 o 30 kilómetros al día a un ritmo más alto probablemente hubiera reducido algo más el tiempo que pasaba descalzo principalmente en las zonas rojas os recuerdo en cuanto al terreno ya habla aquí en el podcast en el episodio número 93 de los niveles de dificultad al ir descalzo hice una pequeña clasificación totalmente arbitraria y subjetiva de lo que son los terrenos de ir descalzo ¿vale? hice tipo pistas de esquí verde, azul, rojo y negro el verde como que vas descalzo de maravilla ¿vale? pues el típico campo de hierba un manto de de hojas de haya pues el típico así soñado ¿no? musgo o tal el típico terreno que no requiere ninguna adaptación luego el azul que puedes ir algo si no estás muy adaptado que si estás adaptado puedes ir bastante cómodo y luego el rojo ya pues que es como la típica pista así con grava que vas ahí pues fastidiado ¿vale? puedes ir si estás adaptado si no estás adaptado no si estás adaptado puedes caminar pero ya te obliga a ir un poquito más lento y tampoco vas muy cómodo ¿vale? y luego está el negro pues que es una pues yo que sé pinchos o mucha piedra demasiado suelta muy puntiaguda ¿vale? por daros una idea en el artículo en sí os dejo una imagen de este tipo de terreno en Irati en concreto ¿vale? de cómo era cada uno bien más cositas igual las rutas se realizaron a principios de verano pero con lluvia y temperatura fresca ¿vale? temperatura de 10 a 20 grados ten en cuenta esto si vas en época más fría o sea si vas en invierno pues ya sabéis ¿para qué os voy a contar? ¿no? pues si hace frío pues tenéis que tenerlo en cuenta sobre todo si vais a ir descalzo y he puesto como notas a las rutas ¿vale? las notas de estas rutas están puestas en función de lo cómodas que son para hacerla descalzo ¿vale? porque en cuanto a paisaje naturaleza son todas de 10 o sea de verdad es un sitio acojonante ¿vale? lo digo hablando mal pero es que es espectacular ¿vale? ya os digo no decir estas rutas feas no, no si tiene una nota más baja es porque el terreno era peor ¿vale? para ir descalzo pero vamos que si os calzáis y está mal y disfrutáis ¿vale? eso tenerlo claro bien en cuanto al terreno ya os he comentado los diferentes colores bueno los tramos de nivel verde generalmente en Irati van sobre mantos de hojas y tierra bien pisada son una maravilla los tramos azules normalmente son sendas con bastantes ayucos que son los frutos del haya la cascarilla que ha quedado ahí que molestan un poco pero que si estás acostumbrado y descalzo pues no supondrán ningún problema ¿vale? aquí también entran sendas con alguna piedra que podemos sortear sin mucho problema o algún tramo de pista con muy poca piedra y las zonas rojas las componen principalmente las pistas ¿vale? que tienen mucha piedra suelta y aunque también hay alguna senda que es así ¿qué os puedo decir de todo esto? pues que las pistas que están genial con la grava para drenar el agua para los coches y se va en coche de lujo para ir descalzo son bastante fastidiosas ¿vale? en cambio las sendas casi cualquier senda la gran mayoría de las sendas suelen ser muy agradecidas para los pies unas más que son tierra pisada o por los ayedos y tal y otras un poco menos que tienen o sea tierra pisada he dicho pero otras un poco menos que son de piedra suelta o no suelta bueno suelta he dicho o fija vamos o contienen piedra pero que al no ser pues de eso de 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 escombro machacado y demás que no es artificial pues es menos complicado para los pies aunque tenga piedra puedes ir buscando hueco entre piedras o hay piedras grandes y vas apoyando entre piedras ¿vale? los que tengáis un poquito de experiencia ya me entendéis bien de qué hablo bueno habiendo visto un poco el terreno así por encima vamos a a pasar a las rutas el bosque de Zabaleta os voy a contar la denominación SLNA barra 63A que son 8,2 kilómetros circular la nota es un 5 se empieza por una pista pero enseguida mejora una senda con alguna que otra piedra pero bastante decente en general de ahí algún que otro tramo que es una auténtica alfombra mullida de hojas de las hojas de las hallas ¿vale? y a mitad del recorrido hay un tramo alrededor de un kilómetro de pista roja ¿vale? bastante desagradable con mucha piedra suelta pero luego se vuelve otra vez de nuevo a la senda el último cuarto del camino abandonamos la senda y pasamos de nuevo a una pista roja paralela al río muy incómoda parir descalzo que nos lleva de nuevo al parking y porcentajes tiene 20% verde 30% azul 50% rojo tirando a negro ¿vale? la pista es bastante fastidia para ir descalzo con lo cual yo hasta la hice entero descalzo pero idea imaginaros que os mola esto de ir descalzos por casa ¿vale? que no habéis probado todavía mucho a estar por ir descalzo o correr tampoco os mola mucho la idea por ejemplo idea vais a hacer esta rutita 8 kilómetros ¿vale? echáis ahí la mañana o la tarde vais con vuestros zapatillas normales o botas lo que llevéis vais con ellas puestas es decir la ruta que llegáis al tramo verde que es una auténtica maravilla de hojas de haya coño pues coge vas descalzo un ratito aunque sea 200 metros ¿vale? no te doy vergüenza y a disfrutarlo que ya cambia el terreno que parece que te pinchas a ver tened en cuenta que tenéis que ir mirando lo que pisáis ¿vale? que esto no con las botas puedes pisar por donde te dé la gana que no pasa nada con descalzo no que ya el terreno se pone peor bueno pues lo probáis un poquito joder ya por aquí voy incómodo te pones a otra vez las botas ¿vale? o sea esto no es decir yo salgo en botas y vuelvo en botas o salgo descalzo y tengo que volver descalzo aunque vuelva con los pies sangrando no ¿vale? yo hice todas descalzo porque iba un ritmo o sea con las niñas tampoco puedes ir a toda velocidad pero si hubiera un ritmo más alto como os comento las zonas rojas que digo directamente me habría puesto las sandalias y a tirar ¿vale? no hubiera estado ahí que voy más despacio bueno ahí os dejo la idea otra siguiente paseo de los sentidos esta es una muy cortita se llama SLNA barra 61A tiene 2 kilómetros y le doy un 6 es una ruta muy cortita muy agradable para ir descalzo empezamos por un camino con traviesas de madera las que hierbas entre medias de ahí pasamos a una lledo que es una auténtica maravilla luego más o menos a la mitad la cosa va empeorando con alguna piedra hasta que tenemos que bailar un río un par de veces después de esto ya tenemos un tramo de pista con bastante piedra suelta pues que no merece mucho la pena ir descalzo ¿vale? es 40% verde 30% azul 30% rojo los porcentajes estos están medidos a ojímetro a tope o sea no os penséis que vale es un poco a ojo yo cuando llegaba lo notaba ahí en un cuadernillo luego lo iba apuntando aquí a limpio siguiente ruta río urchuria la ida se hace por el SL69 y la vuelta por el SL60A son 11,5 kilómetros y es circular y la nota un 7 aquí va la cosa mejorando si tienes cierta experiencia andando descalzo se puede hacer entera ¿vale? sin nada en los pies es una auténtica maravilla transcurre casi en su totalidad por sendas solo se coge una pista a mitad de camino cerca de un pequeño embalse durante un par de kilómetros para sorpresa la pista está bastante decente para ir descalzo aunque al final de esta empeora tener bastante piedra suelta tiene bastante desnivel acumulado unos 600 metros y a mitad de la vuelta hay un mirador espectacular muy recomendable esta tenéis que hacerla si vais por allí ¿vale? sí o sí descalzo con botas o en chanclas tiene 10% nivel verde 70% nivel azul ¿vale? que es la mayoría de senda bastante decente y 20% nivel rojo pues un poco la pista ¿vale? otra R Caidorra circular de 9,8 kilómetros un 4 está menos gran parte del recorrido es por pista con bastante piedra rojo no merece la pena plantearse salir descalzo aunque en el último cuarto del recorrido tiene un par de tramos de varios cientos de metros cada uno de nivel verde que es una auténtica alfombra de hojas muy muy cómoda el camino en cuanto a desnivel es bastante cómodo salvo algunas subidas cortas y pronunciadas y se da la vuelta ya en Francia y nos alejamos un poco y vamos y no nos alejamos del río va como haciendo sube por una orilla del río y baja por la otra aquí cuenta un poco la historia de las antiguas talas o sea que se talaban ahí el aprovechamiento de los árboles se bajaban por el río y demás el 10% verde 90% rojo ¿qué podemos hacer aquí? yo esto lo hice con sandalias salvo el tramo más fácil porque además salimos a toda caña lloviendo porque ya estaba lloviendo y daban luego tormentas al mediodía entonces por ir rápido ¿qué podéis hacer? oye pues igual lo que os decía antes tengáis experiencia o no salís con el calzado que vayáis cómodos y luego en los tramos que son de senda no son normalillos son muy muy buenos ¿vale? es un manto de de hojas que es una maravilla con lo cual pues voy a aprovechar ahí para disfrutar un poco del del suelo bueno descalzo por Ochagavía cuando estuve haciendo estas rutas por el corazón de Irati me alojeno Ochagavía que es el pueblo de los que más cerca está ¿vale? así que también aproveché para hacer algunas rutillas por allí y aunque son menos espectaculares al final el entorno es muy parecido ¿vale? es un clima así más lluvioso y tal de bosque y es una auténtica pasada bueno Ochagavía puede ser el pueblo más difícil que me he encontrado para andar descalzo por el por el empedrado de sus calles hoy os dejo una foto son de estas empedradas así antiguas súper chulo que es precioso y la verdad que la gente amable te preguntan divertidos ¿no? pues te vas a ir descalzo a tal ruta tú vas por allí por Ochagavía y pues aparte de que hay mucha afición por el ciclismo pues tienes ahí vamos la Irati Extreme esta que comentaba con Javi el ciclista jelicénico hace tiempo pues se hace se hace por allí ¿no? bueno no no era la Irati la que comentaba con él bueno no recuerdo bueno hay mucha afición tenéis ahí unos puértacos de la leche de estos de ciclismo que también son una pasada bueno hay mucho montañero por allí que van equipados hasta las cejas ¿no? y ven por ahí un tío por ahí descalzo y pues se preguntan divertidos ¿pero vas así muchacho? tal bueno está gracioso son gente muy maja bueno continuo y el empedrado este es un poco tipo la Paris Rube o hasta peor de esta de Adokin bueno es que no es Adokin es piedra pura y el empedrado es algo molesto al principio pero luego le coges el truquillo y vas aprendiendo a ver el camino ¿no? entre las piedras y vas ahí a bastante velocidad y si vas a correr las rutas que describo a continuación son las más interesantes de Ochagavia y alrededores cercanos son bastante cortitas y en la oficina de turismo del pueblo podéis ampliar información ¿vale? a nosotros nos atendieron de lujo nos pusieron también un vídeo para las niñas ahí para ver así un poco por lo que es el bosque de Irati y tal y la verdad que de lujo siempre que vayas a un sitio de estos puedes tener esta pequeña referencia que os comento aquí pero luego ir allí y contrastar con bueno no preguntarles de ir descalzos porque no creo que tengan mucha idea pero las rutas que hay mira pues quiero hacer una de tantos kilómetros tal os van a atender de maravilla y es que la verdad que los bosques navarros son una auténtica maravilla que he descubierto este año no solo aquí en Irati sino en otro sitio que también estuve bueno subida a Musquilda la Musquilda es como una ermita que tienen allí bueno es el SLNA 65 tiene 60 6,2 kilómetros y es circular un desnivel positivo de casi 300 metros y un 7,5 notaza aquí bueno si tienes experiencia puede hacerse descalzo completa desde el mismo pueblo de Ochagavia un poco más arriba de la iglesia sale la ruta si se sale a mano izquierda como marca el panel se pasa gran parte del recorrido subiendo de forma suave hasta llegar al punto más alto y de ahí se bajaría durante algo menos de 2 kilómetros con bastante pendiente yo hice justo lo contrario de esta manera el camino con más piedras y más desnivel lo subí al principio porque cuando vas descalzo pues bajar rápido es complicado entonces subir empinado pues te penaliza menos entonces el que tiene más desnivel lo subí al principio y tiene bastante piedra pero como son muy grandes pues puedes apoyar todo el pie y vas de maravilla con lo que podemos decir que es una senda azul la subida y una vez llegados a la ermita pasamos a una senda de tierra muy lisa y bien pisada que es una auténtica maravilla y unos 100 metros coronamos y ahora toca bajar al cruzar la carretera cogemos una pista con mucha grava pero es cuestión de 100 metros mejor y es bastante más cómoda pronto hacemos izquierda nos adentramos otra vez en un tupido bosque con una senda bastante cómoda en general y aunque tiene algún tramo corto con más piedra esta senda nos llevará hasta el mismo pueblo donde iniciamos la ruta tiene 25% verde 70% azul y solo 5% rojo muy recomendable barranco de Otsate esta es la que más nota tiene son 4 kilómetros circular desnivel positivo 185 y una nota de un 8,5 la mejor para hacer descalzo al completo es ruta cortita que transcurre casi en su totalidad por dentro del bosque el inicio de la ruta se coge en la entrada del camping de Ochagavía que está un poco separado así del pueblo ahí tenéis ahí marca la ruta comienza con una senda con algunas piedras que finalizan al acabar la cuesta o sea enseguida la mayor parte del trayecto discurre por dentro del bosque que es una auténtica maravilla un bosque así cerrado de estos ahí que parece que van a salir gnomos y al final hay un pequeño tramo de hormigón así empinado luego hay un pequeño tramo también que sale que va de acceso a una cascada que yo cuando fui estaba cerca que hay unas ferrallas que sujetan unos troncos en plan escalones de estos bonitos que sobre salen demasiado os dejo una 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 imagen ahí de las ferrallas al lado daros cuenta a ver no trato de criticar aquí a los de la ruta y tal sino que cuando vas descalzo y si vas mirando las musarañas y pisas una ferralla joder es que te puedes atravesar el pie o sea que daros cuenta de que el ir descalzo al no tener protección exige y digo exige el ir con los cinco sentidos mirando a donde vamos si vamos andando también pero sobre todo si vamos corriendo ¿vale? yo esta ruta la repetí luego al día siguiente corriendo y la primera parte tiene muchos tramos que hay que hacerlos andando no por las piedras sino por la pendiente que tiene en sí bueno no sé que sea una máquina y al correr hay alguna zona que requiere un poco más lento debido a que la senda casi se cierra por la vegetación y no vemos lo que pisamos es decir no porque la senda esté mala sino porque el ir corriendo nos exige ahí sin protección ir más precavidos ¿vale? cuanto más rápido más atención tenemos que hacer y otro inciso el otro día os comenté cuando hablamos de la miel que yo me había curado una ampolla y tal no fue una ampolla es que lo he recordado estaba mirando las imágenes en esta ruta el día que la repetí corriendo estaba lloviendo ya os he comentado alguna vez que las una vez me corté me he cortado dos veces corriendo descalzo las dos únicas veces que me he cortado ha sido cuando venía de correr y ya al final o sea es decir cuando llevas yo que sé más de 40 minutos corriendo y como que la piel por la humedad se te ablanda y es mucho más fácil pues que tengas un pequeño corte y lo cachondo de la historia es que ya bajando ya casi llegando hay una pequeña bajada así muy pronunciada de hormigón rayado y le había un cristalito yo me lo clavé y me di cuenta luego en casa y entonces se me quedó ahí un pequeño cristal clavado pues como ya tengo bastante trozo de piel se quedó ahí como aislado y bueno cogí mi mujer que es una gracias cariño me lo sacó ahí perfectamente me lo dejó niquelado limpio y al día siguiente pues claro íbamos a andar otra ruta digo joder que me pongo aquí en el pie y cogí lo que os comentaba me eché un poquitín de miel y me puse un esparadrapo tapándolo como estaba la planta no sé si era un dedo la planta del pie bueno en contacto con el suelo me puse ese esparadrapo ese mismo día y al día siguiente estaba ya perfecto o sea había una pequeña herida a ver había un corte en la piel pero como hay tanta piel apenas llegó digamos a la carne a hacer sangre y estaba pero sellado casi perfecto ese mismo día también me puse la miel y un poquito de esparadrapo más por protección y porque estuviera limpio que por la herida en sí pero vamos y al otro día ya estaba perfecto esa era la anécdota que contaba y va sobre era un pequeño corte no era una ampolla bueno ruta auténtica maravilla vale 70% verde 30% azul 100% recomendable otra que tengo aquí beta tuberria o saba a ver aquí está un poco 4 kilómetros circular pero era incompleta vale la nota un 2 así como con interrogación la señalización del camino es prácticamente inexistente solo hay una como un panel así muy roto así muy gastado que lo marca al principio y una pequeña marca medio borrada al inicio y el resto de cruces de caminos los fuimos cogiendo un poco a ojo con una fotocopia que teníamos pero el camino se perdía vale fue aproximadamente 2 kilómetros pero para ir descalzo carece de interés tiene mucha pista roja y algún tramo azul pero vamos el sitio está muy chulo pero es que la verdad que no estaba bien marcada así que pues ahí la dejo como descatalogada no sé y la última que esta no la hice pero me quedé con ganas la ruta del Garchot del Garchot de 11,3 kilómetros la hice por falta de tiempo pero tiene muy muy buena pinta vale ya que gran parte del recorrido casi todo va por senda comparte alguna ruta del tramo anterior pero por eso es la única cerca de Ochagavía que me quedo por hacer de momento ya volveré para allá bueno pues como resumen descalzo o con zapatos esta zona de Navarra es una auténtica maravilla vale para patear para correr para bici de montaña muy muy recomendable espero que esta pequeña guía pues oye os ayude si estás liado con el tema del minimalismo o simplemente te anime pues a quitarte los zapatos para disfrutar cuando el terreno pues se pone favorable ¿no? así que nada más para terminar os dejo un vídeo ahí un poco mal grabado lo grabé yo mismo ahí corriendo por el día este que fui corriendo por la senda de Ochagavía que es que es una auténtica una auténtica maravilla correr por un bosque así cerrado un día así medio lluvioso la verdad que a mí me encanta bueno pues lo dicho precaución si no tenéis experiencia si tenéis experiencia también precaución llevar siempre un par de de calzado que sea en la mochila si es invierno pues un calzado de invierno y si estáis empezando o queréis empezar pues oye no tened miedo que si ves que el terreno está favorable probadlo descalzaros un poquito despertar un poquito los pies seguid probando poco a poco y eso sí siempre de forma progresiva ¿vale? sin hacer el bruto para no hacernos daño y muy atentos a lo que pisamos pues nada más hasta aquí el episodio de hoy muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes esos me gusta y comentarios en iVoox muchas gracias por apuntaros a los cursos y sobre todo por estar ahí escuchando episodio tras episodio así que nada hasta el próximo día ahí nos escuchamos pasad muy buen fin de semana y sed felices adiós episodio Gracias por ver el video.